Ya es una cultura entre la comunidad de fe, entre los cristianos de todo el mundo, aprovechar el primer mes del año, el mes de enero, para hacer ayuno. Pero el ayuno más popular en esta fecha es el llamado Ayuno de Daniel, el cual consiste en tener una dieta alejada de lo que normalmente comemos o comúnmente comemos y limitarnos simplemente a comer legumbres. Mata, hojas, semillas, guandule, habichuelas, cero cuestiones carnales. Esta práctica tiene sin lugar a duda muchísima virtud, es de mucha bendición para mucha gente, pero la realidad es que esta práctica no es bíblica. Familia, bienvenido de nuevo a Dame Luz. Su hermano Félix Aquino le saluda y le bendice, contentísimo. Les recuerdo suscribirse a este canal porque aquí estamos dando más luz que la cabeza mía. Sin pelo, alabanza a Dios para siempre. Muy contento con todo lo que está pasando, muy contento con todo lo que estamos haciendo. Muy contento con el apoyo de ustedes siempre. Gracias a verla por su apoyo. Bueno, estaba loco porque pasar el mes de enero y estamos en febrero, 2 de febrero el día de hoy. Y estaba loco por hacer este contenido, estaba loco por tener este contenido, ya que no quería arruinar los propósitos ni los planes de mucha gente que el día de hoy está, o en el mes pasado, estuvo haciendo ayunos, ayunos con propósitos, ¿verdad? Y sabemos que el ayuno más popular es este ayuno, el llamado Ayuno de Daniel. El Ayuno de Daniel. ¿De dónde viene ese concepto de Ayuno de Daniel? ¿De dónde nace todo esto de Ayuno de Daniel? Este video va a tener una parte donde voy a estar explicando todo eso. Pero la realidad es, mi gente, que el ayuno de Daniel no es bíblico. O sea, el término Ayuno de Daniel no es bíblico. No es bíblico, no está en la Biblia. La Biblia no habla de eso. La Biblia no se refiere a eso en ningún momento. Y para ello voy a comenzar explicándoles en sí lo que es ayunar. Lo que significa en sí ayunar. ¿Qué significa ayunar? La palabra ayuno es una palabra, la palabra que nosotros conocemos como ayuno, esa palabra que estoy usando en este momento, no tiene orígenes ni en el griego ni en el hebreo. Tiene orígenes en el latín. Y en el latín lo que esta palabra significa es abstenerse de alimentos. Los primeros médicos, los médicos antiguos cuando hacían biopsias, se encargaban de que el yuno, que era la parte de adelante del intestino de los cuerpos humanos, es decir, creo que es el delgado, el grueso. Yo no sé mucho de intestino, pero era el intestino, es verdad, era básicamente el intestino. Se encargaban de que esa parte esté vacía, esté vacía y de ahí surge la palabra ayuno, de que esa palabra esté vacía. Por eso la palabra ayuno en el latín es yeyuno, yeyuno, que significa que el intestino está vacío. ¿Cómo que está el intestino? Vacío. Por eso la palabra ayuno lo que significa es abstinencia de alimentos. Abstenerse de alimentos. ¿De alimentos? ¿Qué son alimentos? Los alimentos son eso que tú te comes que aporta nutrientes a tu cuerpo. Esos son los alimentos. Por eso el agua no es un alimento. Esas personas que hacen ayuno sin ni siquiera beber agua, también no están haciendo la cosa bien porque si tú no bebes agua, tú le estás haciendo un daño a tu cuerpo irreparable en el tiempo. Cuando tú duras tres días sin beber agua, tú le haces un daño a tu cuerpo irreparable porque tu cuerpo necesita agua. La gran parte de tu cuerpo está hecho de agua. Y es por eso que si tú estás teniendo un tiempo de ayuno, es muy importante que tú estés continuamente bebiendo agua. Beber agua no es alimentarse. El agua no alimenta. Escuchen bien para que no se pierdan. El agua no alimenta. El agua es un mineral que nosotros ingerimos para mantenernos hidratados y ayudar a nuestro cuerpo a funcionar correctamente. Tiene muchísimas funciones en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo necesita agua. Eso es vital para nuestro cuerpo. El agua. ¿Me entiendes? El agua es una parte vital para la reproducción de células en nuestra sangre. Es muy importante. No relaje, no relaje con el agua. Siempre trate de beber mucha agua. ¿Me entiendes? Si usted bebe agua, no se está limitando de... No está arruinando un ayuno por beber agua. El ayuno es abstenerse de alimentos. El ayuno es abstenerse de alimentos. Si usted va a la Biblia, mi amado, es muy importante para usted interpretar cada versículo de la Biblia y entender cuál es la idea teológica que trata de transmitir el texto, todo el libro. Todo el libro se trata de unos jóvenes que fueron apresados, llevados a Babilonia como prisioneros. Y la intención del imperio era cambiar la identidad de esos jóvenes, los cuales eran judíos y servían al dios judío. Ellos querían cambiar toda la identidad de estos jóvenes, cambiándole el idioma, cambiándole los nombres, cambiándolos por completo. La resistencia de Daniel y de sus compañeros, los demás jóvenes que estaban ahí, a servir a los dioses de Babilonia, a practicar las prácticas de Babilonia, a romper sus tradiciones judías por practicar las prácticas de Babilonia, es el gran mensaje que nos transmite el libro de Daniel. Y eso es importante considerarlo. Ahora bien, dice aquí, Daniel capítulo 1, desde el verso 8 dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, el señor reprenda todo el que me está llamando ahora mismo, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse, escuche bien la palabra, contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Todos sabemos lo que pasó, el rostro de Daniel y de sus acompañantes estaba más robusto y más bello. ¿Dónde está la palabra yuno en este capítulo? No aparece, la palabra que aparece es la palabra propósito, la palabra propósito es la palabra que aparece aquí en este texto. No aparece en ningún momento la palabra yuno, no aparece la palabra abstenerse de comer. Eso no es que estoy ayunando pero estoy comiendo muchas frutas, no, es una dieta, es una dieta. Lo que hizo Daniel no fue un ayuno, lo que hizo Daniel fue mantener una postura frente a sus tradiciones judías. Ustedes saben bien que los judíos tienen ciertos alimentos a los cuales ellos consideran inmundos. Y miran como Daniel, lo que dice aquí el texto es que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Porque él como judío si comía esa comida estaba transgrediendo sus tradiciones, lo cual es las cosas que él hacía para su dios. Era una forma como quien dice de negar a su dios. ¿Cuál fue el conflicto de Sadrach, Mesach y Abednego? No quisieron postrarse ante otro dios que no fuera el de ellos. ¿Por qué a Daniel lo metieron al foso de los leones? Porque estaba adorando, estaba orando a una deidad que no era la deidad del imperio babilónico. La resistencia a ellos no perder su identidad como judíos fue, es el gran mensaje de este libro de Daniel. Entonces es la idea que tenemos que captar del propósito que él hizo de no contaminarse con la comida del rey. Él no estaba haciendo ayuno, él estaba comiendo y tal vez estaba comiendo bastante. Mucha legumbre, mucha hoja, mucha mata, mucha semilla y mucha agua. Y dice la escritura que eso él lo hizo con propósito y Dios bendijo eso. No es que Dios no bendice al mal llamado ayuno de Daniel. Si tú lo estás haciendo, tu ayuno de Daniel, Dios te va a bendecir. Y eso te ayuda. Pero en sí no es el ayuno bíblico, no es el ayuno que enseñan las escrituras. En otro video te voy a hablar del ayuno que enseñan las escrituras para no abundar tanto en tiempo. En este video. Pero en otro video sí te voy a decir cuál es el verdadero ayuno. Ayunar es abstenerse de alimentos, señores. Si usted no se abstiene de alimentos, usted está ayunando, usted está haciendo una dieta con propósito. Sé que vamos a estar en desacuerdo, voy a estar en desacuerdo con muchísima gente. Hay gente que va a decir, no, es que también ayunar es limitarse a comer algunos alimentos. Como dicen algunos amigos míos que ayunan, dice Emma, por ejemplo. Emma dice, no, es que la debilidad mía es la leche. Y yo ayuno es dejando de beber leche porque eso es lo que a mí me gusta, la leche. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Tú estás dejando de beber leche y tú estás haciendo como ese sacrificio con un propósito para con Dios. Yo creo que Dios ve eso y Dios lo bendice. Pero eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Siempre y llanamente no es ayuno. Entonces, no dejes de hacer tu mal llamado ayuno de Daniel. Si tú lo estás haciendo, termínalo, hazlo. Pero ten claro que eso no es ayunar. Ayunar es abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos con el propósito de quebrantar ciertas cosas. Voy a explicar eso en otro video. Así que manténgase activo con esta plataforma. Suscríbase a este canal y mañana espere el video, la segunda parte de este video. Dios le bendiga y Dios le guarde.